Hoy brillas en el Luna Park Las luces están esperando por vos No podes fallar, no pueden parar Ese fuego en vos que nos incende hoy Que nos incende hoy Como olvidarme de vos, nunca me voy a olvidar Como un diamante, bella dama, brilla en la eternidad Lenguas de antes, susurran sucesos por venir Es mi manera de vivir Te van a hablar, te van a adular Es el de inventar lo que quieren de vos Como un rayo estás, despiadado vas Ese fuego en vos, el mundo es tuyo y nada más Nada más Como olvidarme de vos, nunca me voy a olvidar Como un diamante, bella dama, brilla en la eternidad Lenguas de antes, susurran sucesos por venir Es mi manera de vivir ¡Gracias! 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 de antes, susurran sucesos por venir, es mi manera de vivir. Gracias.